Gracias por continuar la sintonía de el blog centroamericano, seguimos en una semana de coberturas, en una semana de definiciones, en una semana que es preámbulo a la actividad de Liga de Naciones, antes había amistosos, ya hubo uno el fin de semana, en el caso de Panamá, y también hay más detalles de lo que trae El Salvador, de lo que trae Panamá, que también hoy anunció su convocatoria, así que muchos detalles, y por supuesto que se pueden ir para este fin de semana, que repetimos, son las últimas pruebas, últimos detalles para saber qué es lo que trae Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, todos los equipos que están buscando, pero Costa Rica no, Panamá, todos los equipos que están buscando su boleto a la Copa América 2024. Como siempre me acompaña mi compañero de fórmula, Juan Gabriel Tiul, Gabriel, entrena la sección guatemalteca, hay pocas novedades, mucha preocupación para saber quién va a reemplazar a Aaron Herrera, así que siempre movimiento, ¿no? Dentro de azul y blanco. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches, había perdido por un momento la señal, me da gusto saludarte, Cristian, a la audiencia también, así es, estamos aproximándonos a una semana muy, muy movida, muy intensa, estamos viendo de, yo diría ya, ya ni de reojo, sino de frente, venir a los toros, ¿verdad? En este caso, a los rivales que va a tener la selección, ya hemos hablado el día anterior con relación al enfrentamiento frente a Honduras, pero también los partidos contra la selección del Salvador, contra Panamá, que al final terminan siendo, para algunos, para otros no, consecuencia de lo que aportan los clubes que recientemente también han tenido participación a nivel centroamericano, así es de que, mucho por compartir, por comentar, Guatemala sigue en un ritmo, digamos, importante de entrenamientos, no con toda la gente que quisiera, porque recordemos que algunos jugadores, pues, se pudieron sumar hasta el día de hoy, que han terminado la actividad con sus clubes, el caso de los jugadores cremas, han tenido actividad, y bueno, había que esperarlos, así que ahí está Guatemala, en el CAF, como se conoce, en el centro de alto rendimiento de la zona 15 capitalina, para quienes conocen, Cristian. Así que Guatemala no cesa en su intentona de mantener esa ruta ascendente, el gran problema, la gran pregunta, o la interrogante, como se le quiera llamar, es lateral derecho, ¿no? Se llamó a Cristian Jiménez, he leído muchas reacciones, unas a favor, unas en contra, está Steven Robles, que también sufrió, pues, una lesión o un golpe en el ojo derecho en el partido en Terediano, José Morales, el caballo que vamos a escucharlo más adelante, y también aquí con una reacción de la selección nacional, es decir, hay algunas opciones, pero ninguna, hay que decirlo de esta manera, pues, llena la talla de lo que hizo Aaron Herrera, una vara demasiado alta en la Copa Oro, y aunque diga que no, esa es una preocupación, si no es la que, la preocupación más alta que tiene Tena antes de encarar los partidos de la Liga de Naciones. Sí, penosamente hay que presupuestar esto, que puede lesionarse tu pieza más importante, o en una posición clave, creo yo que eso hay que presupuestarlo, y hay que intentar sobreponerse de la mejor manera. A mí, si me preguntaras, yo no le daría tantas vueltas, y definiría qué quiero, quiero marcar, o quiero alguien que me ataque, quién de los dos que habitualmente pudiesen estar en esa zona, puede hacerlo mejor. No me ha desagradado para nada lo del muchacho González, que juega por la banda izquierda con los cremas, entonces, incluso como no hay nada escrito en piedra, de verdad, yo pensaría que es una buena alternativa, y entonces ya jalas al jugador Ardón, que juega por aquel sector, a su posición natural, por ejemplo, a la banda de la derecha, es decir, un par de opciones, sí puede tener el técnico Tena, de cara a esta necesidad que le ha presentado, y por ahora olvidémonos de Arón Herrera, que si era bueno, muy bueno, además, no importa, ya Cristian, hay que jugar y hacerle frente con lo que tenemos, y a partir de allí, repito, ok, si no piensa hacer ese movimiento, porque ya dio la lista y demás, pensaría que es definir quién me marca mejor hoy por hoy, ¿sí? El caballo, lo hace mejor Robles, ¿cómo evoluciona Robles? Si Robles, digamos que, penosamente, tuviera un inconveniente o un contratiempo, pues no hay más que hablar, tiene que ser el caballo Morales, porque es el que ha estado prácticamente en toda su era. Y es que también hay que decirlo de esta manera, no depende del rival, porque características diferentes, el Salvador a Panamá, el Salvador, yo creo que por la banda derecha, pues, Pocat contra Costado sería don Alex Roldán, que por lo que veo en redes sociales, pues le espera, pues, por ahí un poquito de presión extra, ¿no? Por el tema de... Un poquito de hostilidad, ¿verdad? Sí, pues, no quería decirlo de esa manera, pero bueno, así es, hostilidad en contra de Alex Roldán, hay que decirlo, ¿no? La afición es la afición, no hay control sobre eso, y uno, pues, habla de lo que lee, ¿no? Lo que puede percibir y de lo que ha conocido, de cómo se manejan ese tipo de situaciones, pero bueno, depende cuál es tu rival, yo creo que ahí también depende de tu posibilidad. A mí, la verdad, yo creo que, por lo que he visto de Steven Robles, es un tipo, obviamente, con selección no ha jugado últimamente, pero los partidos que yo le he visto a nivel internacional, sobre todo en Copa Oro, en 2021, es un tipo que sí se perfila muy bien, un tipo que no le pesa la camiseta y que no le pesan los partidos donde las papas queman, que son estos dos partidos, hay una necesidad de ganar, hay una necesidad de marcar pronto, porque si el partido empieza a irse y no marcas, la gente te puede poner en contra, es decir, yo creo que tienes que poner un jugador con mucha experiencia, que no le pese realmente el tipo de escenarios, y es ahí donde creo que puede venir la decisión, y bueno, olvidarnos de Aaron Guerrera, pues yo creo que no podemos olvidarnos, porque la verdad que es, creo, la referencia más cercana que tenemos. Pero es que no está, Cristian, no podemos estar añorándolo. No, no, es que bueno, no estamos diciendo que vamos a extraer, que no estamos diciendo que vamos a perder por eso, te estoy diciendo que hay que pensar, si un equipo jugó de una manera con él, pues bueno, quién puede llegarle a un nivel, digamos, no 100%, pero 70-80%, yo creo que es más que contar con él, yo creo que la referencia es obligatoria. No, por supuesto, pero también debemos ser conscientes de lo que hay, la realidad, y ahora mismo no está, entonces, pues ni hablar, tenemos que prescindir de él, y tratar de salir adelante con quienes se cuenten. Yo respeto ese punto que has mencionado, Cristian, dependiendo del rival, nosotros no tenemos dependiendo del rival, es que no tenemos, es lo que hay, sí, o entonces, o es el uno o es el otro, pero no hay muchas diferencias, y al final, repito, si a mí me preguntaras, yo entonces ahí me dejaría llevar por tu argumento, ¿quién marca mejor?, ¿quién es más recio?, ¿quién es más rápido?, ¿quién de los dos si te la juegas ya, punto?, ¿sí?, y te la juegas para que participe contra El Salvador, para que vaya ganando confianza y cancha, y luego te salga contra los panameños, si es el argumento como has planteado y has puesto sobre la mesa, de que Robles, por ejemplo, puede ser el indicado, la pregunta es por qué le ganaba el mano a mano el caballo Morales anteriormente, ¿no? Yo creo que los jugadores son de momentos, Cristian, y de repente también el hecho de que Robles esté a nivel internacional con su equipo, y el caballo no, también te da otros bonos, ¿no? Eso yo creo que ante los ojos del técnico pudiese ser, así que ya veremos, al final es chance de Tena saber por quién se va a decantar, pero si necesitamos a alguien que tenga toda la seguridad en defensa, olvídate que te va a ayudar en el ataque, con que te ayude a defender. El caballo Morales no lo hizo mal, en algunos amistosos recuerdos de Estados Unidos hasta marcó gol, ¿sí? Pero bien has mencionado algo que es vital y que los rivales son diferentes, ya por los puntos son otros 20 pesos, lo pudimos ver contra Jamaica, entonces viene la selección panameña, yo no digo que haya que atemorizarse, no digo que haya que jugarle con miedo, no, 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 con respeto, con cautela y hacerle sentir también la presión, yo creo que Guatemala, este, con los riesgos que hay que tomar evidentemente en un partido de esta naturaleza, pero también debe hacer sentir la localía, sé que muchas personas no están de acuerdo, no, que la gente no juega, que está bien, y menos el Mateo que lo redujeron a menos de la mitad de su capacidad de hace mucho tiempo, pues menos, pero al final, pues te va empujando, te ayuda, y esperando que la nueva generación de aficionados, porque hoy van muchos patojos, pues también puedan entender, ¿no?, que si hay momentos difíciles en el partido, puedan seguir acuerpando y puedan seguir respaldando a la selección. Y es que también hay que tomar un punto muy importante, ¿no?, la personalidad, un defensor con personalidad, un lateral que imponga respeto, es vital en esos partidos tan apretados, con el Salvador creo que va a ser un partido como ha sido siempre, ¿no?, tiendes apretados, mucha presión, mucho roce, mucha patada, hay que decirlo, entonces si tienes alguien, no te digo que un joven se va a asustar, pero hay chicos que les falta todavía ese bagaje y no están acostumbrados, ¿no?, a la picardía del delantero rival, a la picardía lateral rival, entonces tienes que tener a alguien que realmente sepa lo que se enfrenta, que no le pese, que al contrario, se crezca, yo creo que Steven Robles es la persona adecuada, es dentro de mi perspectiva, tiene haber otro tipo de cosas, Tena está en el interno con el equipo, está todos los días con el grupo, él tendrá otro tipo de apreciación, uno lo ve de afuera y por supuesto dice, no, pues yo quiero un tipo que marque, que salga jugando, que es también lo que ha hecho la selección últimamente, que no, pues no, no lanza la pelota, pues, al gradería, donde caiga, sino sale jugando, y yo creo que es el tipo que más se adecua a eso, pero bueno, repetimos, Tena tiene el equipo todo el día, tiene al grupo todos los días, a partir de esa semana, entonces veremos qué es lo que decide, creo que lo de Honduras va a ser un buen parámetro para saber, como dicen el fútbol americano, no, la segunda línea, cómo está, y por supuesto, qué es lo que puede él tener, pues, para plantear estos dos partidos. Antes de seguir, quiero saludar a toda la gente que está en Unánimo Deportes, un abrazo, a la gente que nos sigue en audio, saben que es su casa, saben que el blog centroamericano está en la sección de FC Centroamérica. Semana, entonces, Gabriel, que se viene fuerte, este domingo juega Guatemala-Honduras, ahí en la casa de León del Messi, y luego, pues, ya vienen los partidos no excesivos contra Panamá, que dio su listado hoy, precisamente, de convocados, nada de sorpresa, creo que el regreso de Cecilio Waterman es lo que más llama la atención. El toro Blackburn, ¿no? Que jugó el otro día contra Bolivia. Blackburn, digamos que sí, hablando de jerarquía, me parece que lo de Waterman es mucho más fuerte en cuanto ofensiva para Panamá. Blackburn, un tipo que ha estado mucho tiempo en Centroamérica, ya lo conocemos. Tal vez por eso, tal vez por eso te lo mencionaba, Cris. Exactamente. Y bueno, es un tipo que está ahí. Carrasquilla, el chico del Houston Dynamo. Bueno. Emocionado, muy bueno, es un tipo polifuncional, siete pulmones, están en todas partes, dice que es Europa, siempre están con eso, pero fue el MVP de la Copa Oro, yo creo que eso también tiene que hablar de cómo se le ve en el exterior y, por supuesto, cuánto le aporta a este equipo. Gabriel, quiero escucharte, pero antes, a toda la gente que está en Los Ángeles, en Estados Unidos, en cualquier parte de Estados Unidos, porque también puede hacerlo por teléfono, le quiero recomendar a mi amigo de Pepe Sport, que está con las camisetas de Guatemala y El Salvador, bueno, Honduras, Costa Rica, la que usted quiera. Abajo le dejamos la información, pero así que la familia de Pepe Sport también está con nosotros en el blog centroamericano. Y esas cosas, Gabriel, en cuanto a nombres, en cuanto a gente que llega, es lo que te decía, no puedes ir, y es también un punto de vista muy personal, con un chico que no tenga tanta experiencia cuando te vas a enfrentar con un tipo como Waterman, por ejemplo. No sé quién va a ser el titular, pero te pongo un ejemplo, un tipo que ha estado tanto tiempo en Chile, no jugó la Copa Oro por lesión, un tipo que tiene experiencia, Blackburn, incluso que es un tipo ya también veterano, que conoce muy bien lo que es la realidad del fútbol salvadoreño, guatemalteco. Tienes que ir con un tipo que se va a reír cuando te dan una, cuando quieran provocarte, que se va a reír y cuando sepas que te vas a tener una picardía en el delantero. Es decir, esos partidos sí se ganan en la cancha, sí se ganan con fútbol, pero el estado mental yo creo que es primordial antes de entrar a la cancha. Sí, me quedó dando vueltas la cabeza ahora que me lo estabas mencionando a Cristian, lo de recio, que no se arrugue, que sepa meter la pierna y ahí también debe haber un equilibrio Cristian, ¿sabes por qué? Porque ayer hubo un claro ejemplo. Rodrigo Sarabia ya es un jugador que ronda los 30 años, que se supone que tiene bagaje con selección y se le fueron las luces a los cinco minutos soltando un codazo innecesario y es que a veces se malentiende también Cristian, ese bagaje o esa experiencia o el ser recios. No, a veces queremos a alguien que realmente dé la talla, pero saliendo tocando bien, aguantando presión cuando te van a presionar a tu zona de defensa. O sea, se malentiende muchas veces eso y quería mencionarlo porque imagínate, le pasa a Rodrigo Sarabia que se hace expulsar tontamente a los cinco minutos, hombre entonces eso de verdad es complicado porque nos termina haciendo otra vez repensar cuál es el concepto real que debe manejar un jugador cuando decimos ok, que sea recio, que tenga experiencia, que no se arrugue, porque no va a tirar patadas a lo tonto porque si no nos puede complicar en los primeros minutos del partido. Mira, en el partido contra Cuba, yo siempre pongo de ejemplo a mi hijo, que este es el que más discuto aquí en la casa, o discuto en todo sentido, y él, te digo, él es como muy clavado con el tema de la selección, y en la primera pelota, no sé si te acuerdas, contra Cuba, de hecho la primera jugada en la que participa Nathaniel Méndez Lane, y lanza una barrida muy fuerte que yo creo que porque el árbitro se apiadó de él y dijo muy temprano, pues acá le amarilla, pero era una barrida de amarilla, pero qué es lo que pasa en este caso, bueno, hablando de Nathaniel, en Inglaterra es el país y son las ligas donde más se pega, es decir, para que saquen una amarilla es porque la falta, ya casi que te sacan pues la lengua, ¿no?, de la patada, entonces ahora que mencionas eso también hay que tener mucho cuidado, en esa jugada le digo, mira, no, pero es que me dice, es que va con garra, va con todo, yo entiendo, yo entiendo, pero tienes que tener cuidado, porque si es un árbitro rigorista, te hubiera pintado de amarillo a los cinco, tres minutos, juegas condicionado, otra falta similar o una repetición, te saca otra amarilla y te vas para afuera, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y si lo mencionas bien también, hay que tener la cabeza fría, por eso te digo, gente, en este caso, como Aaron Herrera, que no está, ¿no?, esa es la diferencia que marca, un tipo que no se arruga, que va bien o va mal, pero el tipo, el tipo sabe por dónde va, por dónde meterse, Steven Robles creo que es de ese lapso cuando anda bien, ojo, cuando anda bien, cuando está a punto, cuando está a nivel, y si lo decías también muy puntual, los jugadores son de momentos, y cuando estás en un buen momento, pues, te brilla, te sale todo esa noche, ya eres un jugador de otro nivel, ese día no te sale nada, y la gente se te echa encima, ya no te quitas, pues, la etiqueta de mal jugador, yo siempre he dicho, pateas un perro una vez, la gente te ve, son un pateaperros para toda tu vida, así de siempre. Sí, mira que estoy tratando de asociarlo, y sin hacer un chirmol para la gente que haya podido ver el partido de los cremas contra el herediano anoche, debutó Arnold Barrios, un guardameta joven, el técnico no utilizó a Freddy Pérez, entiendo que porque Freddy tenía una tarjeta María y no quiso exponerlo para una llave en cuartos de final, y yo no le voy a echar toda la culpa, no lo voy a satanizar, pero era un manojo de nervios el muchacho. En el cierre del primer tiempo, hay un tiro libre, pega en el travesaño y el muchacho, según él, iba para afuera, ¿no? Y ni levanta las manos y cuando medio reacciona, o sea, te das cuenta de la novatez de alguien inmediatamente. Después, el cómo ataca una pelota, no sé si pudo hacer más en los goles, en el primero, evidentemente, así le doblan las manos, una mala técnica. En el segundo, vaya, hay una desviación, pero los cremas sufrían cada vez que la pelota llegaba por ahí, porque al final era un patojo que estaba debutando, ¿sí? Te digo patojo, pero 24 años, ¿no? Entonces, ese es el precio que se debe pagar cuando llevas a un novato, y aquí es exactamente lo mismo. No sé si Robles, por eso te digo, ¿dónde ves a Robles? ¿Dónde lo podríamos ver? Más defendiendo, siendo fuerte, ordenado, porque yendo al ataque, muy difícil, es muy difícil, sobre todo porque, dime. Al menos que salga jugando, me explico, si no quiere irse hasta el fondo. No sé, no lo sé. Que defienda y que se apaga el que sabe, no la pelota. Eso, eso, eso. Pero bueno, mira. Si yo con eso me conformaría. Sí, no podemos, como dice, no podemos pedirle peras a los alumnos. Dice Jorge, 21 legionarios, va a Panamá para estos dos partidos, y dejaron por fuera a más. Bueno, entre ellos, Amir Murillo, recién fichado por el Olympique de Marsella. También dice Luis Belli, saludos, camaradas, quiso poner, desde San Francisco, California, un abrazo a toda la gente al área de la Bahía, siempre están pendientes del boxeo centroamericano, y dice Raúl Castillo, saludos, arriba a Centroamérica. Sí, al final de cuentas, es fútbol, señores, es fútbol, es una fiesta, y por supuesto, habrá quien califique, quien se quede fuera, pero es una fiesta. Pero, ¿qué te parece, Gabriel, si escuchamos lo que dijo al Departamento de Prensa de la Federación de Fútbol, el Caballo Morales, que es, bueno, una posibilidad para lateral derecho en esta doble confrontación de Guatemala en la Liga de Naciones? ¿Estos partidos que vienen? Sí, sabemos que tenemos un partido ahora de preparación, al final no son partidos amistosos, sino son partidos para lo que vienen, para la National League, y bueno, esperemos hacer un buen trabajo, lo que venimos haciendo desde antes de Copa Oro, en Copa Oro, la verdad que se ha venido dejando una buena imagen, y bueno, ahora esperemos seguir en ese camino. Sí, la verdad que es importante, ¿no? Sabemos que todos los jugadores quieren estar acá, se preparan para eso, y bueno, ahora que somos llamados a esta selección, sabemos que la competición internacional es muy exigente, y bueno, prepararnos de la mejor manera para poder estar listos. No, que sigan apoyando como siempre lo hacen, la verdad que el apoyo que recibimos de la afición es muy importante, motivante, la verdad que es algo especial para nosotros, y como seleccionados, sentir el apoyo, el sentirnos arropado por la gente, es algo muy lindo, y esperemos que sigan apoyando. Bueno, las palabras ahí de José Morales, el caballo, se siente arropado, se quiere sentir arropado, aquí lo que es cierto es que lo que distancia nada más, el sentirse arropado y sentirse abuchado, es un buen resultado, Gabriel. Incluso un buen rendimiento, ¿no? Que es lo que se ha visto, mira, yo no tengo ninguna duda en que la gran mayoría del público tiene en su retina, en su pensamiento, ese rendimiento que se tuvo en términos generales aceptable en la Copa Oro Última, más allá de que no se le ganó al que se le tenía que ganar cuando estás pensando en que vas a competir por un boleto a la próxima Copa del Mundo. Creo que con esa sensación se quedó la gente, y es ahora contra los catrachos, pues habrá que intentar no distanciarse mucho de ese nivel para que no decrezca esa sensación de progreso que se ha tenido en el último tiempo. Así que, yo creo que Guatemala debe intentar, juegue quien juegue, entiendo claramente que hay características diferentes, pero adaptarse a esa idea que está implementando Tena, de tal manera que no se vea muy distinto un equipo del otro, porque no están los que juegan en MLS, por ejemplo, ¿verdad? Exactamente, dice Miguel Ángel Ábrego, dice M.I. Ábrego, me acuerdo que es Miguel Ángel. Saludos desde Panamá. Un abrazo hermano. A la expectativa con Nation League, vamos, CL507. Nada es fácil, pero a buscar un buen resultado. Aprovecho también para saludar a la gente que está en Unánimo Deporters. Nos despedimos de la versión radial. Seguimos aquí en la parte digital. Gracias a toda la gente de Unánimo Deporters. Recuerde, Unánimo Deporters, lo mejor de la cultura y el deporte.